Música Parecían haber sellado la paz con una reconciliación en vivo. Pero tras el último cruce en la pista de bailando, la buena onda entre Mica Biciconte y Flor Peña se convirtió en una tregua fugaz que terminó en nuevos chispazos al aire. Mientras esperaba el voto secreto que en esta ronda de folclore lo tiene Florencia, Mica reconoció que la última pelea tuvo consecuencias, la otra vez estaba todo bien. Ahora, Flor, volvió a pifiarla, ya está. Antes de que la participante continuara, a la jurado tomó la palabra, perdón. Yo no le pifié porque no me gustó tu coreografía. Eso no es pifiarle. Cuando me acerqué a vos a decirte que no tenía nada contra vos, era verdad. Yo no pifié porque no me gustó tu coreografía. En todo caso, no te gustó que me haya gustado. ¿Sabes lo que veo? Que yo me quejo y es esta hija de mil. Ahora cuando todos se quejan, son todos Heidi pero yo soy la jodida. ¿Entendés? Entre los participantes hay buena onda. La mala onda es contra el VAR o contra el jurado. Años anteriores no fue así, continuó Biciconte. Fue entonces que Marcelo Tinelli divulgó el misterio. Si bien la pareja necesitaba un 2, la actriz los puntuó con un 5, pero ponete contenta, felicitaciones, señaló el conductor al ver la cara seria de Mika. Estoy contenta por la gente, pero es injusto. Quiero que ella sienta algo. Vamos a ver si en el homenaje siente algo. Ahora descorcho, no pasa nada. Estoy tranquila. Quiero ver en el ritmo homenaje si siente algo, respondió la novia de Fabián Cubero. Ante la queja de la concursante, Tinelli despidió al equipo con un análisis. Estás entre los 8 mejores. Disfruta la nena. Siempre el dedito. Ya está. No soy Cubero. Tremendo. No soy Cubero.